Inés Gómez-Mont, una de las grandes estrellas de Televisa, dio mucho de qué hablar en Internet, tras un rumor que difundió el periodista Alex Caffey en relación con la tristeza que ronda en la vida laboral del artista. En su columna del diario Basta, el periodista Alex Caffey exhibió la melancolía que aqueja a la conductora Inés Gómez-Mont, quien tiene muchas ganas de sobresalir en la empresa Televisa, pero a pesar de sus esfuerzos no lo ha conseguido. Alex Caffey dio a conocer que todo había quedado listo para el nuevo programa en el que destacaría Inés Gómez-Mont, sin embargo, los altos mandos de Televisa giraron la orden de cancelarlo abruptamente. El periodista explicó que la productora Magda Rodríguez planeaba grabar el piloto de una emisión de espectáculos en la que se contaría con la presencia de Inés Gómez-Mont, la cual recibió la autorización de los jerarcas de Televisa, pero de un día para otro todo se derrumbó. La noticia no fue del agrado de la productora Magda Rodríguez y le cayó como un balde de agua fría a Inés Gómez-Mont, ya que las esperanzas de que la estrella volviera a la televisión se esfumaron, por lo que la artista tendría que esperar de nueva cuenta en la banca. Recordemos que Inés Gómez-Mont está presa en Televisa debido a que cuenta con un contrato de exclusividad, motivo por el que no podrá ir a pedir chamba a otras empresas de televisión en México. Como forma de aclaración se revela que la información antes mostrada pertenece a un rumor del que la presentadora Inés Gómez-Mont hablará más adelante con el propósito de dar su versión de los hechos. Fotografía, Instagram, El Siglo de Torreón y TVY novelas con información del diario Basta. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!